Vuelve Coquemalla y lo hace para confesar una obsesión. He hecho cuatro discos que han durado en el tiempo unos 15 años más o menos y de una manera muy clara he estado obsesionado y totalmente invadido emocionalmente por las relaciones con mujeres. Y son ellas, precisamente, las que le dan nombre a su nuevo disco en solitario, Mujeres. El ex-cantante de Los Ronaldos se ha rodeado de una selecta selección para cantar a dúo sus temas. Annie Bissuet, Leonor Watley o veteranas como Ángela Molina y Janet Unos temas en los que Coquemalla desnuda su alma para hablar de su relación con las mujeres, aunque reconoce que no llegó a ninguna conclusión sobre las razones de tanto amor y de tanto sufrimiento. Porque además, lo que digo, a través de las canciones, las canciones mienten y las canciones deforman la realidad, la mejoran, la empeoran, son canciones. Probablemente, esas mujeres de sus canciones son una pura distorsión de sus sentimientos. Pues seguramente son como me hubiera gustado que fuesen, seguramente las pinto a veces peor de lo que eran cuando eran malas y mejor de lo que eran cuando eran buenas. Son proyecciones, parten de la realidad, pero pasan a través de la imaginación y la guitarra.